¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas, como bien estáis viendo en el título del vídeo Vamos a ver el evento de Halloween que vamos a tener próximamente, en las próximas semanas Lo más seguro en el juego de forma oficial Sí que es cierto de que os voy a enseñar una filtración de mi filtrador favorito de Heroes 6 Que es Zero Byte Como bien estáis viendo en pantalla, básicamente pues es un filtrador que casi todo lo que filtra es de los archivos del juego Y siempre se acaba cumpliendo Como yo creo que va a ser el evento de Dr. Kurs Porque sí, vuelve este evento que tuvimos en su momento de Halloween Y hoy vamos a ver el mapa, vamos también a ver el wallpaper que es este Pero sería el mismo evento que tuvimos hace unos años No sé cuánto tiempo hace ya de la última vez que jugamos este evento Pero sí que es cierto que es de hace un tiempo Y como digo, vuelve a R6 de manera, pues bueno, dos, tres semanitas de manera para Halloween ¿No? Que vendrá como evento de Halloween tocho Porque literalmente vendrá para quedarse ¿No? Aquí lo tenemos Gente, vamos a ver el mapa Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Como digo, esto es una filtración Eso sí, sinceramente confío muchísimo en Zero Byte Es un filtrador que como digo ha filtrado ya muchísimas cosas Sí que es cierto que hay, bueno, otros casos donde ha trolleado un poquito Pero sí que es cierto que este tipo de cosas las saca directamente de los archivos del juego Así que chavales, no me voy a entender más La verdad que vengo del instituto y vengo full Enfocado en querer grabar este vídeo Como digo, lo tendremos estas, bueno, próximamente estas semanas Porque estamos en octubre Así que veremos a ver qué tal Vamos a ver el mapa Luego comentaremos un poquito el wallpaper y demás Que la verdad que como bien hemos visto antes Está bastante, bastante guapo Y como digo a ser, bueno, lo voy a ver a la vez que vosotros Porque literalmente esto lo vi de ayer Y la verdad que dije, tengo que traérselo aquí a los chavales Porque esto es una auténtica locura Porque sí, como bien habéis visto Ya al principio tenemos nuevas skins Que era algo que yo sinceramente quería saber Porque en el anterior evento de... ¿Cómo se llama el evento este de los vaqueros? Bueno, el evento este de los vaqueros Que todavía sigue estando en el juego El problema que tiene es que como es un evento copiado y pegado Literalmente la colección de Alpha Pack Que salió hace unos años La han vuelto a meter en este evento que ya teníamos ¿No? Entonces, claro O que ya vimos en su momento Entonces, claro, este evento va a ser más lo mismo Va a ser el mapa de parque de atracciones Como vais a ver ahora a continuación Pero hay nuevas skins, ¿vale? Bueno, me he visto un poco ¿Vale? Me he visto un poco porque sí que es cierto que Mira, diferente animación Aquí ya estamos viendo El sonido por lo menos se escucha Es diferente animación Creo que esta animación no es la que tuvimos En su momento Voy a subir el volvón Para que lo escuchéis bien Todo detalladamente y demás Pero efectivamente Como bien estáis viendo Es en el mapa De parque de atracciones Eso sí Bueno, la entrada es diferente ¿Qué cojones? ¿Qué guapo? Tú La entrada es diferente A lo mejor no es el mapa de parque Yo me parto la polla No es el mapa de parque, ¿eh, gente? Me pensaba yo que sí, ¿eh? Vale, hay como una cuenta atrás Que básicamente, pues No hay fase de preparación Eso sí En este evento Cosa que agradezco Porque sinceramente Muchos de vosotros también Pensaréis igual que yo Tener fase de preparación En eventos de este estilo Para que la gente Ponga alambres O refuerzo Y me parece lamentable La verdad Los defensores En este caso No hay fase de preparación Simplemente hay Simplemente hay cinco segunditos Y parece ser que no, ¿eh? Parece ser que no es el mapa de parque ¡Qué guapo! No es el mapa de parque, tú ¡Oh, sí! ¡Ah! Es el mapa de parque Pero cambiado el completo ¡Hostia! ¡Qué guapo! Tú, pues Esto no lo había visto Claro, la entrada es diferente, ¿no? La entrada es diferente Es el mapa de parque por dentro Pero por fuera no es el mapa de parque Es como Pues un... Lo típico de esto de los vampiros Típico de las películas ¿Me entendéis? O sea, mola mucho, ¿no? A ver Sí, sí, la verdad que Hay muchísimas cosas nuevas Y pues el mapa no es el mismo exactamente Aquí lo estamos viendo O a lo mejor sí, ¿eh? Es el mismo de hace unos años Pero puede ser que hayan cambiado cosas La verdad Bueno, la animación Para romper una puerta Para romper una pared Creo que es la misma Aunque antes creo que era más exagerado Porque salían los, eh... Los murciélagos como más exagerados y demás Más falsito un poco Pero ahora me gusta Me gusta cómo está esta animación A ver Me gusta cómo es esta animación A ver Sí, ahora es como Ya no salen tantos murciélagos Suenan Pero no salen No salen Me gusta Eso me gusta Es más clean La verdad que me gusta, ¿no? Claro, en este caso hemos visto Luego veremos un poquito Este vídeo Más lentamente y demás Pero Estoy viendo que en este caso Está usando a Leon como personaje Está usando a Leon como personaje Creo que Hemos visto también a Pulsi Si mal no recuerdo Al principio y demás Mira, esto creo que Sí, han cambiado el mapa Gente, no es el mismo de hace unos años, eh Han cambiado el mapa 100% Esto me gusta Aunque sea en el mapa de parque de atracciones Que hayan cosas diferentes Que hayan cosas nuevas Hemos visto que Sí, por dentro Es el mapa de parque de atracciones Pero realmente no lo es Porque es como un sitio de Es como la típica toro esta grande de película Mira, es el antiguo parque Es el antiguo parque ¡Tú! ¡Dios! ¡Qué recuerdos, loco! Es el antiguo parque Por eso me sonaba raro a mí Es el antiguo parque, gente Con los dos trenes aquí Para conectar el edificio ¡Qué guapo! ¡Qué recuerdos en verdad, eh! ¡Qué recuerdos en verdad, vale! Pues yo creo que no se han calentado la cabeza Simplemente Claro, como ahora tenemos el nuevo mapa De parque de atracciones Y el gorqueado Pues no me sonaba a mí ¿Vale? Pero igualmente creo Que cosas han cambiado Y eso me gusta A ver, ¿cómo es el exterior? Claro, el exterior es diferente El exterior no tiene nada que ver Con el Con el Bueno, con el que tuvimos en su día En su momento Y vamos a ver ahora El tema de los operadores que hay ¿Vale? Ya se ha acabado el vídeo El vídeo se acaba pues ahí Básicamente El vídeo se corta ahí Ahora quiero ver ¿Qué operadores hay? Me interesa Es algo que me interesa bastante Así que vamos a ver ¿Qué tal? Empiezan Se empiezan ataques En defensa pues Quiero ver cuántos operadores hay Es que quiero ver cuántos operadores hay Porque no quiero hablar sin saber Mira Hay tres operadores Pues ¿Tres operadores? ¿Tan pocos? ¿Qué va a ser un tres para tres, gente? ¿Va a ser un tres para tres? Cabo Vosotros no veis la skin, ¿verdad? Me voy a mover Mira, claro Vosotros no veis la skin Las skins sí que es cierto Que están muy guapas, ¿eh? Las skins Sí que es cierto Que están bastante guapas, ¿eh? Todo hay que decirlo Cabo Solo hay tres operadores Tú Solo hay tres operadores, gente No sé si será así al final ¿Vale? Vosotros tened en cuenta Que esto está en los archivos del juego Lo puede probar la gente Que se meta a los archivos del juego Pero a lo mejor No está terminado Me extraña Que sean solo tres atacantes Contra tres defensores Seguía algo Bastante shit Teniendo en cuenta Cómo es el mapa de parque Que es un mapa grande ¿Vale? No No me gusta A mí me gustaría más Que fuese un 5 para 5 ¿Vale? Pero bueno Hemos visto que había De personajes que operadores Habían Estaba Leon Estaba Jackal Y estaba Pulse Vale, esto está mal Vale, esto está mal Porque tenemos a Pulse en ataque Esto está mal ¿Vale? Esto lo van a cambiar No creo que solamente No creo que solamente sean 3 En este caso Operadores en cada bando Supongo que serán 5 5 con diferentes skins La skin del Jackal Me parece impresionante De verdad te lo digo La skin del Jackal Me parece impresionante Aunque a lo mejor Perdón No es la del Jackal Porque no está terminado Como digo Esto está en los archivos del juego Pero no puede estar terminado Esto es una filtración Y no tiene Esto no tiene por qué salir Como lo estáis viendo aquí ¿Me entendéis? Entonces Realmente la verdad Que está bastante guay Pero me gusta esta entrada Me gusta Me gusta que me metan Algo diferente Sinceramente Lo de la hacha Me parece de locos Lo de la hacha Que sea así tal Aquí estamos viendo Que el personaje Corre más de lo normal Supongo que no cambiará No cambiará en nada El blindaje de cada personaje Es decir Un Rook Va a correr exactamente Igual que un Leon ¿Sabéis? Entonces Eso no creo que cambie Absolutamente nada Simplemente pues Todos tendremos La misma velocidad Y ya está ¿No? Porque si os sería injusto Vemos que en este caso Leon solo tiene Una Una de su habilidad ¿Vale? Que eso no está mal Tampoco me gustaría ver Eh Cómo Cómo es pulse En este evento La verdad Cómo es pulse Realmente No porque Me molaría que fuese El pulse de 2015 2016 2017 Que tuviese un alcance De locos La verdad Me gustaría bastante Que no fuese El aparato de pulse Como lo tenemos a día de hoy ¿Para qué lo quieres? Si realmente Lo vas a tener Cerquísima tuyo Cuando lo detecte El aparato ¿Sabes? No vale la pena Pero no sé La verdad Que está chulo Me gusta Es el mapa de parque De atracciones Antiguo No el de reworkado Como digo Así que la verdad Que no está No está nada mal Gente A lo mejor han cambiado Alguna que otra cosilla Pero realmente Es el mapa que es No ha cambiado No ha cambiado mucho Desde entonces Desde que tuvimos Este evento Y lo jugamos Por última vez Y la verdad Que no está mal Por supuesto Quiero decirte Que literalmente Cuando salga el evento De manera oficial Tendréis vídeo Y aparte Y aparte También tendréis Mi primera partida Y ese mismo día Jugando el evento En directo ¿Vale? Así que no os preocupéis Si no podéis ver O jugar el evento Lo podréis ver En mi canal Pues el día que salga ¿Vale? Si no lo podéis jugar Porque lo que sea Tal no sé qué En mi canal Como digo Tendréis gameplay Y tendréis Eh... Directo ¿Vale? Jugando el evento Bueno quiero enseñar un poquito Ya que Eh... Ya ha enseñado un poquito Todo y demás Aquí a lo mejor Eh... Hago otro vídeo Eh... Hoy porque Zero White Ya ha publicado Alguna que otra cosilla La verdad que muy interesante Que yo puedo Eh... Que creo que puedo sacar Para un próximo vídeo Pero vamos a cerrar el vídeo Amigos y amigas Con esta imagen Que es el wallpaper Que vamos a tener De inicio Para este nuevo evento De Halloween Doctor Curse Sigue manteniendo El mismo nombre Donde podemos ver Más o menos Las skins Que justo me estoy dando cuenta Kaiz Como eh... Principal Que es el vampiro Como principal Tipo No sé cómo se llama esto Bro Los edificios Donde están los vampiros Eh... En las películas En las series Bueno Pues eso ¿no? Las skins Gente me parecen brutales Si que es cierto Que la de Kaiz No sé qué Pero esta sirena Esta sirena Sirena me parece impresionante Tío Me parece impresionante Leon también me parece De locos Jackal creo que es este Me parece impresionante Esta bruja No sé quién es Pero me parece de locos No sé Las skins La verdad Están bastante Bastante guapas Así que nada Chavales Yo con esto me despido Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece muchísimo Activar la campanita Para que os llegue La notificación De cuando salga De este evento Porque publicaré vídeo Jugando Mi primera partida Y en directo También pues jugando Eh... Más games Más partidas en directo Con gente de más Que la verdad Que va a ser un directo Como todos los eventos Bastante bastante guapo Así que ya con esto Me despido chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao Adiós gente